qué tal bienvenidos en esta ocasión pues vamos a hacer la apertura de Missing Defenders como pueden ver es que vamos a ver vamos a ver si nos sale alguna barranesa o alguna de las cartas pues que van a ser más buscadas y tenemos las reimpresiones de los Gate Gavardians también tenemos algunas cartas nuevas McKnight por ejemplo muy bien esta es una muy buena reimpresión la verdad es que pues es muy muy útil y pues también tenemos aquí una posible collector's rare no entonces vamos a ver si tenemos suerte para que nos salga los ivs también son buscados por alguna razón me parece que tiene que ver con el tema de los cash tira y pues recuerden que aquí tienen las partes de los Gate Gavardians y también vienen estas nuevas fusiones por ejemplo aquí está el de el viento y el agua me parece que en total son tres no sé si no recuerdo si son tres o cuatro fusiones y bueno aquí ya este spoileamos nuestra primera ultra que es teardrop de rica queen vamos a continuar laberinto heavy tank casi jim imperia nairon wall muy bueno y alcei también viene en reimpresión de nivolangler pero yo creo que a esta altura muchos de los jugadores sprites ya la tienen otra vez este nos salió utopía rising fotón orbital aquí parece que viene alguna de una rareza alta y perfecto wake up your elemental hero este es una fusión la verdad es que el arte es buenísimo y pues bueno como pueden ver vienen aquí varios 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 héroes no sé creo que por tan solo por el arte vale vale bastante bueno vamos a continuar kit guardians combined estos son los me parece que son si son los tres este partes de gate guardian y pues bueno es parte de nuevo soporte de gate guardian que la verdad es que se ve bien se ve bien este es el thunder and wind que este arte me gusta bastante se ve muy bien listo vamos a seguir con alcei y también viene reimpresión de solemn judgment evolution and boards muy buena carta la verdad para hacer otecas listo este también es una reimpresión muy buena la verdad es que esta carta es bastante bastante nostálgica vamos a ver aquí viene algo bueno y perfecto bueno pues ya nos sale una collectors en esta ocasión es un john mark set doll muy bien la verdad muy bien entonces recuerden que esta es una de mis rarezas favoritas por el tema de las texturas si pueden ver ahí hay ciertas texturas que son como unas rayitas circulares bueno vamos a seguir creo que ya no es bueno esta es la super esto es muy curioso a mí me ha pasado que que vienen mucho este repetidos a la collector rare junto con otra otra este de la misma no de la misma rareza pero si la misma carta de hecho nos pasó con el número F0 venía la collectors y después venía la ultra y pues creo que ya no nos va a no sé tal vez nos salga una ultra más no estoy muy seguro pero si no pues bueno ya con esa collectors llevamos dos ultras y una collectors que está muy bien overlay network perfecto y vamos a ver utopia rising muy bien vamos a ver solemn judgment muy bien esta es la reimpresión que les decía no trae un muy buen ratio pero si tienes suerte les va a salir uno o dos en su caja y pues yo creo que sigue siendo una de las cartas más fuertes del juego al menos como omni negador get guardians combine nuevamente listo vamos a ver el agua y el trueno y la verdad es que como habíamos visto en los ratios este tema de las fusiones se iban a repetir bastante entonces por ahora vemos que va bien el ratio evolution and burst listo pues ya estamos por terminar vamos a ver los últimos dos que la verdad es que aún no hay chance de que nos salga alguna ultra super sol del ritual parece que aquí está vamos a ver si es de las buenas y dual academy bueno la verdad es que es muy buena esta caja trae tres ultras y una collectors que pues la verdad es que muy bien spellbook of fate listo pues vamos a hacer el recuento pues nos salieron tres ultras la primera fue de teardrop de rica queen después esta muy buena carta la verdad también me gusta bastante que es wake up your elemental hero después tenemos a dual academy también pues creo que no es de las buenas y por último la collector rare on your mark get set dual y pues listo en esta ocasión vamos a seleccionar a la favorita como wake up your elemental hero pues nada más que por el arte eso es todo por esta ocasión si te gustó el vídeo considera suscribirte y nos vemos en el próximo yuguinbox y